hola muy buenas y bienvenidos a este vídeo sobre angular mi nombre es jonathan luca soy full star developer con más de cinco años de experiencia en el desarrollo web tanto para móviles como para para web con el framework de angular en este vídeo vamos a ver qué son los formularios reactivos dentro de angular pero antes de hablar de formularios reactivos vamos a ver los dos tipos de formularios que hay en angular los dos tipos de formularios que podemos encontrar en angular son los formularios template driven o de o de plantilla y los formularios reactivos o active cada uno tiene su forma de crear esos formularios y de realizar por ejemplo las validaciones los formularios de plantilla de play driven son aquellos formularios sobre todo es básicamente son los formularios de la con la etiqueta form de html 5 con la con el require el leg etcétera y añadiendoles más funcionalidades con con angular a través de una cierta directiva todo el la comprobación todo el trabajo de esa validación se hará mayoritariamente en el lado del html y en el lado de lo que es el componente esa clase componente solamente tendremos los datos a enlazar con nuestro formulario los formularios reactivos por el contrario pues sí que tienen trabajan desde el lado de del componente y en el lado de la html sólo muestran esa información también eso siempre trabajan con la etiqueta form podemos decir que los formularios de plantilla son más rápidos de para crear por lo tanto para webs sobre todo para web donde solamente haya uno o dos formularios como máximo utilizaremos estos formularios pues ya como digo son más rápidos pero para webs en las cual las cuales pues tenemos más formularios por ejemplo una zona de administración de que tenga cruz de cualquier objeto o clase que tengamos deberíamos de utilizar los formularios reactivos sobre todo porque son más estructurales las los datos son más robustos a la hora de trabajar con ellos etcétera aquí tenemos una una tabla comparativa entre ambos los formularios reactivos como ya hemos dicho se crean sobre los trabajan sobre todo en el lado de la casa del componente los de plantilla en el html la forma de trabajar esta es estructurada es decir tenemos una clase que tiene su estructura de datos y podemos ampliarla pero sobre todo es esa es estructural los templates driving no son estructurales podemos trabajar con diferentes datos como necesitemos el tema pues aquí la presibilidad es asíncrona asíncrona las validaciones son a través de funciones y aquí de directivas estas directivas son las del html y aquí por ejemplo vemos un formulario de plantilla donde como digo esa etiqueta forms esos datos de rica el milen combinados pues con una serie de de directivas y de variables de angular y aquí pues vemos ya un formulario reactivo donde hemos comentado esa forma de estructural es más estructurada que un formulario de plantilla trabaja sobre todo desde el lado del componente y el tema de las validaciones también se realiza podemos también hacerlo en el lado del html con ese rucar pero trabaja principalmente lo habitual es trabajar desde el lado del componente con esta clase de validator para crear ese campo requerido ese tamaño mínimo de 10 caracteres etcétera y vemos aquí que es esa plantilla de html ese html está más descargado aquí tenemos bastante este es pequeño pero tenemos más información tenemos bastante más lógica y aquí pues está más descargado ese html porque tenemos bastante más información y cómo trabajar en lo que es en el lado del componente para trabajar con nuestros formularios reactivos como comentado los formularios reactivos son trabajan con un objeto es decir el formulario se declara como un objeto cada uno de esos parámetros que tiene ese formulario es cada uno de esos elementos se declaran cada uno de esos elementos se declaran y se deben de inicializar el tema de las validaciones bastante importante trabaja con observables es decir podemos realizar esa esa función esa forma de trabajar asíncrona esa forma reactiva por la cual podemos realizar nuestra aplicación de forma más reactiva y luego pues a la hora de hacer test unitario también bastante importante los formularios reactivos son facilitan ese trabajo podemos trabajar de mejor manera que con los formularios de plantilla y el tema de como he comentado el tema de la validación se realiza a través de esa clase y también lo podemos completa o sea complementar con mostrar información de campo requerido tamaño mínimo de carácter a través de accediendo a ese formulario a esa clase que tenemos en nuestro constructor perdón en nuestra nuestra clase de nuestro componente podremos acceder de forma sencilla y rápida para mostrar mensajes en el html hasta aquí este vídeo de angular espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre angular pincha sobre el botón y accede al curso en open webinars y y y y y y